El novio de Cintia Fernández, Martín Baclini, vomitó en la fiesta de Janina Latorre. El empresario se pasó de copas en el evento que realizó la panelista de LAM por sus 50 años. Entérate qué pasó, en la nota. Este sábado, Janina Latorre festejó la llegada de sus 50 años con una gran fiesta en un barrio privado. Gran cantidad de famosos dijeron presente, entre los que se destacaron Ana Rosenfeld, Fernando Burlando y por supuesto, las compañeras del programa Los Ángeles de la Mañana. El novio de Cintia Fernández, Martín Baclini, pasó un bochornoso momento al final de la fiesta. El novio de Cintia Fernández vomitó mucho quiero decir. Entré al baño y lo veo llorando abrazado a Rosa, mi empleada. Lloraba abrazado a Rosa y le pedía perdón por el vómito, reveló Janina unos días después de la celebración. Se fue manejando Cintia. Se fue manejando Cintia. Nosotros los alcanzamos con el auto hasta la puerta. Habían dejado el auto en la entrada del barrio porque ya no había más lugar para estacionar de toda la gente que había. No sabía lo del vómito pero estaba mal, estaba casi dormido, agregó Mariana Bray, quien también asistió a la fiesta de su compañera. El lujoso regalo que recibió Janina Latorre por su cumpleaños. En la imponente fiesta que realizó la panelista, sus hijos y su esposo la sorprendieron con un obsequio que superó todas las expectativas. Entérate qué es en la nota. Janina Latorre festejó la llegada de sus 50 años a todo trapo, fiesta al aire libre, invitados superfamosos y por supuesto, importantes regalos. Según reveló Lourdes Sánchez en sus stories de Instagram, la panelista recibió una sorpresa de parte de sus hijos y su esposo, Diego. Es un Rolex, es un Rolex, gritó Sánchez al ver la cara de felicidad de la rubia al recibir un reloj. Me encanta, le dijo la agasajada a su hija, Lola. Algunos de los invitados VIP a la fiesta de la Torre fueron sus compañeros de Los Ángeles de la Mañana, Ana Rosenfeld y Fernando Burlando. . El empresario se pasó de copas en el evento que realizó la panelista de LAM por sus 50 años. Entérate qué pasó, en la nota. Este sábado, Janina Latorre festejó la llegada de sus 50 años con una gran fiesta en un barrio privado. . Gran cantidad de famosos dijeron presente, entre los que se destacaron Ana Rosenfeld, Fernando Burlando, y por supuesto, las compañeras del programa Los Ángeles de la Mañana. . Pero uno de los invitados se pasó de rosca con el alcohol y la terminó pasando mal. . . El novio de Cintia Fernández, Martín Baclini, pasó un bochornoso momento al final de la fiesta. . . . Eran las cinco y media de la mañana y seguíamos ahí. . . . El novio de Cintia Fernández vomitó mucho quiero decir. Entré al baño y lo veo llorando abrazado a Rosa, mi empleada. . 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 Enterate qué es en la nota. Yanina Latorre festejó la llegada de sus 50 años a todo trapo, fiesta al aire libre, invitados superfamosos y por supuesto, importantes regalos. . Según reveló Lourdes Sánchez en sus stories de Instagram, la panelista recibió una sorpresa de parte de sus hijos y su esposo, Diego. . Es un Rolex, es un Rolex, gritó Sánchez al ver la cara de felicidad de la rubia al recibir un reloj. Me encanta, le dijo la agasajada a su hija, Lola. . . Algunos de los invitados VIP a la fiesta de la Torre fueron sus compañeros de Los Ángeles de la mañana, Ana Rosenfeld y Fernando Burlando. . El empresario se pasó de copas en el evento que realizó la panelista de LAM por sus 50 años. Enterate qué pasó, en la nota. . . Este sábado, Yanina Latorre festejó la llegada de sus 50 años con una gran fiesta en un barrio privado. . . . Gran cantidad de famosos dijeron presente, entre los que se destacaron Ana Rosenfeld, Fernando Burlando y por supuesto, las compañeras del programa Los Ángeles de la mañana. Pero uno de los invitados se pasó de rosca con el alcohol y la terminó pasando mal. . . El novio de Cintia Fernández, Martín Baclini, pasó un bochornoso momento al final de la fiesta. . 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 El novio de Cintia Fernández vomitó mucho quiero decir. Entré al baño y lo veo llorando abrazado a Rosa, mi empleada. . 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 En la imponente fiesta que realizó la panelista, sus hijos y su esposo la sorprendieron con un obsequio que superó todas las expectativas. Entérate qué es en la nota. . 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 Alex, gritó Sánchez al ver la cara de felicidad de la rubia al recibir un reloj. Me encanta, le dijo la agasajada a su hija, Lola. Algunos de los invitados VIP a la fiesta de la Torre fueron sus compañeros de Los Ángeles de la mañana, Ana Rosenfeld y Fernando Burlando. Gracias por ver el video.